Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. CIDH aborda situación de las personas privadas de libertad por razones políticas. De enero al mes de noviembre, la Comisión Permanente de Derechos Humanos recibió 1.622 denuncias, la mayoría son hechas por mujeres. Producto interno bruto en Nicaragua decreció hasta 50% en el 2020. Reducción energética del 3% llega a su fin en diciembre. Noticias 12 a las 6 de la tarde.